El gobierno despidió el decreto con medidas de seguridad para el paro del 21 de noviembre. Y esperamos que el país sea consciente de ello, que tengamos unas jornadas de normalidad, quienes no participen en las jornadas puedan continuar con su vida normal y que las autoridades garanticen la seguridad tanto de quienes participan en las marchas como de quienes se apartan de ellas. Dentro de las restricciones está el porte de armas y la facultad de los alcaldes y gobernadores de declarar toque de queda. Ustedes han oído a la autoridad de migración tomar unas decisiones en la expulsión de extranjeros que fueron identificados haciendo un llamado a la perturbación del orden público y eso sí, el Estado está preparado para garantizar la seguridad y el orden público. El decreto permite que mandatarios locales dicten algunas medidas de ser necesarias, como la restricción de la circulación de personas por vías y lugares públicos, decretar el toque de queda, restringir la venta de licor y requerir auxilio de la fuerza pública en los casos estipulados por la ley.